Uuuuuhh No sepas de madre ya estamos aquí en una gameplay de Minecraft Skywars Aquí en Highpixel, porque Highpixel, porque si, porque ya le sigue que soy viejimo Como muchos se lo esperaban A ver, 6, 6 puntos Ala, ala Rápido, 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 rápido Yo sé que está full diamante, que de paso ese wey No se vio, no me vio, no me vio, no me vio rápido Yo voy a enseñar Ala, niño, pero que ya El ya, ya está lejos, ya está lejos Ala, 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 ala Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Y espero que funcione Ah, no me ha funcionado, porque se traba, porque Ah, ya, 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 mejor Escapo por que no me ha funcionado Maldito Trackpack De mierda De mierda Ah, ah, ah Ah, no Pazco, sungpiu puti 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 Eh, mira ese ya, madre No tengo huevos No tengo huevos, chingada madre Osea no tengo huevos de huevos, porque en! Navi cleaner regisio huevos, no sie Hay, no, 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 ¡no! Se llama, pinche puto, pinche puto, de verga Nada, vio verga ese, pinche idiota, que pindejo, 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 pindejo Apuerte, miei apuerte wey, apuerte, que oe, si se tarda un montón Yo le voy a decir que se puede ser más rápido que la verga A ver, listo, perfecto Así de huevo, a ver, ya se mueva Ya valió madre, me voy a aventar ¡Me voy a aventar! ¿Ahora qué le pasó? ¡Se salió! Le dio miedo a mi pene ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 Vale, verga la vida Vale, verga, pa' que, yo pa' que No sé por qué juego destruye el Nexus ¡Ya van a destruir el Nexus! ¡Ya! ¡Ya van a destruir el Nexus! Yo no sé por qué juego Skyward Si soy bien maldito Soy bien malo el Skyward Skyward, sí, vale, pero no, qué pese la suma Sí, 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 a ver ¿Dónde está el otro? ¡Podeamos ir! ¡Hasta la de esta la cortina! A ver, a ver, ¿dónde está el otro? ¡Nada de esta la de esta el otro! Se perdió el perichilero, amor A ver ¡Quedamos tres! ¡Tres! ¡Quedamos a ver que esto se queda pronto! ¡Pero no encuentro! ¡No tengo comida! ¡No tengo dinero! ¡Ni nada que dar! ¡Algo que tengo! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Abre! ¡Abre, ya te vas! ¡Ah, no es un pendejo! ¡Pendejo, pendejo, pendejo, pendejo! ¡Yo te voy a la verga, chinga, la madre! ¡Vuela, verga! ¡Que yo voy a ganar a ver esta vejita! ¡Vamos a montar la vejita! ¡Ay, sí, que vamos a montar la vejita! ¡Ay, sí, bien puto, bien puto! ¡A ver, vamos a montar la vejita, ya la montamos! ¡Listo! ¡Que usa su cabecita! ¡Pero nosotros vamos a la colita! ¡Porque la colita es más buena! ¡Es la colita es más buena! ¡Pero no! ¡Es que no es buena! ¡Es que... ¡Ay, no! ¡Ni tanto, ni tanto, ni tanto! ¡Ni te asombres! ¡Por esto! ¡Ni te asombres! ¡Por esto! ¡Que esto no es nada, wey! ¡Amor perro de todas bolas! ¡Oh, no, no! ¡Que no! ¡Ah! ¡Ah, listo! ¡Pelo, hombre! La primera vez que me sale ese tipo de... 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 ¡Eh, challenge drop! ¡Hárale, hárale! ¡Espera, pues tengo! ¡Oh, chinga, tu chinga, madre! ¡Chinga, tu puta madre! ¡Chinga, tu puta madre! ¡Chinga, tu puta madre! ¡Chinga, tu puta madre! ¡No! ¡Ooo! ¡El nuevo mapa! ¡Este mapa gama! ¡Lo había jugado, mío, mío! ¡Este mapa gama! ¡Lo había jugado! ¡Yo voy a jugar la primera vez! ¡Aquí es la primera vez que yo gano! ¿Que yo gano? ¡No! ¡La primera vez que... ¡Sí! La primera vez que voy a ganar... La primera vez que voy a ganar... ¡A ver, a ver! Yo pongo esto por aquí... Que me pongo esto por aquí... ¡Y listo! Ya estamos listo... Esto está para ganarse, eh... ¡Esto está para ganarse! ¡A ver, a ver! ¡Ganme! ¡Voy a ganar un iPhone 7! Y eso que soy fan modea... ¡Pero no! ¡Es una mierda! ¡Reblenda mierda! ¡Siste! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por ya no hablo de sistemas! ¡Porque yo estoy concentrado a ganar! ¡Yo estoy concentrado a ganar! ¡Pues yo voy a ganar aquí! ¡Hala, pinche pendejo! ¡Ah, pinche pendejo! ¡Pinche pendejo! ¡Yo voy a ganar! ¡Hala, verga! ¡Soy de rancho! ¡Yo me vengo de rancho! ¡Yo me vengo de... ¡Ah, se cae el pendejo! ¡Pinche pendejo, pinche puto! ¡De regreso! ¡No! ¡Regreso de la muerte! ¡Ay, esta vegeta! ¡La vegeta! ¡Oye, vegeta! ¡Soy su fan! ¡Soy su fan! ¡Soy su fan! ¡Soy su fan! ¡A ver, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No le deis! ¡Ay, yo me voy! ¡Ah! 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 ¡Lo maté! ¡Casi! ¡Él me mata! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Estoy bien, bro! ¡Estoy bien, bro! ¡Ah! 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 ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Yo no sé! ¡Me va a matar! ¡Chinga, tu puta madre! ¡Yo quería ganar ese mapa! ¡Yo tampoco te lo voy a ganar ese mapa! ¡Ya la última, eh! ¡La última! ¡Ya! ¡Porque yo ya! ¡Ya estoy hasta la madre, güey! ¡Hasta la última! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me caí! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Los huevitos! ¡Ala! ¡16 huevos tengo! ¡Que deforme, verdad! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya gané! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que ya gané, güey! ¡Eso seguro que yo ya gané! ¡Mira! ¡Encima! ¡Esto! ¡Yo ya! ¡Yo ya gané, güey! ¡Ya gané! ¡No hay de otra, güey! ¡Ya! ¡No sé para qué se esfuerzan en seguir jugando así! ¡Yo ya gané! ¡No! ¡No! ¡Llega tu puta madre! ¡Llega tu puta madre! ¡Bueno amigos! ¡Suscríbete a todos por que les haya gustado el vídeo! ¡Y si no les gustó! ¡Pues se van a la verga! ¡No es cierto! ¡Si les gustó! ¡Denle like! ¡Compártelo! ¡Y suscríbanse! ¡Que la verdad me ayudan mucho! ¡Es un kilo de ayuda raza! ¡A ver! ¡Ya me voy a la verga! ¡Ya me voy a la verga! ¡Ya! ¡Y suscríbanse!